¿Un buen momento para vivir anticipadamente Navidad? Sí, la verdad que sí. Primero que ya estamos haciendo nuestro rendimiento final de nuestra labor de 40 semanas de trabajo. Y estamos muy satisfechos porque me ha respondido mi personal en forma óptima, el personal de salud. Y tan así que estamos haciendo la rendición final con muchas novedades que va a ser muy importante para el gobierno municipal. Y estoy muy conforme con la labor realizada. Seguramente ya hablando y preparando todo en materia de salud para el 2007, ¿no? Exactamente. Ahora ya le hemos hecho el pedido al intendente de la necesidad de ampliar nuestro centro de salud. Porque tenemos varios profesionales. Llegamos a las 5.000 y pico de consulta en el tiempo que llevo. Y se hace indispensable agrandar la sala. Es decir, para brindar una mejor atención y contar más que nada por una necesidad de espacio, Clodomiro. En la sala la verdad que nos hace falta una ampliación. Porque vos pensás que tenemos consultorios externos de los médicos. Tenemos la licenciada en obstetricia, kinesióloga, fonoaudióloga, psicólogo. Toda esta gente está trabajando ahí por ahí y tal vez desperdicemos un poco de tiempo esperando que se les ocupe uno u otro. Aparte, el salón de uso múltiple que tiene lo ocupa la maestra de apoyo escolar que cuenta más o menos con 50 alumnos. Y aparte yo necesitaría una salita de reunión para seguir preparando a los PS, al personal de salud. Que diariamente le doy una, una hora y media de clase. Y tener todos sus materiales, sus carpetas, todas sus cosas. Versalí, le agradecemos por atendernos y si quiere brindarle un mensaje a la comunidad por esta etapa festiva, por estas fiestas que se aproximan, las cámaras están enfrente suyo. En primer lugar, agradecer a todo el periodismo que siempre nos ha apoyado, agradecerle a ustedes y desearle una linda Navidad, una feliz noche buena y un 2007 lleno de trabajo. Por todas las cosas, a nosotros que nos gusta trabajar. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te ponemos Inés Armarelo? Bueno, eh... ¿Eh? Inés Armarelo. Inés Armarelo y el nombre de Pila, el cargo. Encargada de Catastro. Bueno, Inés, la familia de la municipalidad en este medio...